Actualmente una población como Medina del Campo roza los 2.500 desempleados. La Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa estos nuevos planes de empleo que a nuestra manera de entender valían y maquillan de alguna manera las cifras de desempleados públicos y con esto no hacen planes de futuro para que se consolide un empleo fijo y de larga duración. Entendemos que tenemos que dar garantía a las personas que participan en los procesos de selección del Ayuntamiento y por ello proponemos que nuestro grupo propone a todo el resto de los compañeros de la corporación que demos claridad y que demos garantías legales a todas las personas que puedan participar en estos procesos. Que el Ayuntamiento a la hora de contratar, contrate bajo unos criterios fijos y unos criterios estándar para que los desempleados y desempleadas de nuestra localidad puedan acceder en igual de condiciones al empleo público. Desde Gran Medina estamos muy concienciados de la accesibilidad de todas las personas, de todos los vecinos y vecinas de Mía del Campo para el acceso a los servicios. En este caso presentamos una moción para su debate en el pleno del lunes, el pleno de mayo, del Ayuntamiento para que en el plazo de tres meses consigamos adaptar los parques infantiles a los niños y niñas de la localidad que están en situación de discapacidad. Entendemos que tenemos que dar este paso por el bienestar de tanto de los niños que no tienen ningún problema como de los niños que están en situación de discapacidad para que puedan jugar juntos, que podamos tener parques que sean inclusivos, parques para el desarrollo personal de todos y cada uno de los niños y niñas de nuestro municipio y niñas de nuestro municipio